y pues nada pues ya estaría empezamos el último día de ruta familia hoy es el último bueno no es el último como tal pero si el último que va a ser chulo y yo he dormido que pasa un poco de frío esta noche hemos estado en un hotel que la verdad que me ha gustado estaba muy bien del francés de pirineo casa antigua así reformada y está muy chulo la verdad que estaba bien a buen precio ostias pedrín dio a mar de coppario macho pero señalizad de esto tío hemos estado en un hotel que a mí me ha gustado ha estado bien buen precio lo único que hace un poco de frío por la noche no no sé es que no había calefacción no se podía poner o no lo habían puesto no sé pasa un poco de frío y no sé qué dormir como mala postura y me siento la espalda como cuando te da pues eso como tienes como una y un pinzamiento que depende cómo te mueves es como pero bueno hoy hoy francia ya hoy es todo el día full francia no vamos a salir de francia en todo santo día y vamos a hacer la parte del pirineo que a mí más me gusta hoy os voy a enseñar algunos de los sitios no todos porque evidentemente para enseñar los todos tendríamos que estar más tiempo pero os voy a enseñar algunos de los sitios que más me gustan del pirineo que están en francia la mayoría de ellos y es por donde vamos a pasar hoy hace fresquía hace una humedad por aquí también que no veas ahora vamos a buscar una gasolinera porque vamos en reserva así que vamos a buscar una gasolinera poner gasolina y ya tirar para adelante a empezar a disfrutar porque prácticamente hoy va a ser no parar o sea va a estar todo todos los sitios que vamos más o menos a ver están concentrados en las mismas zonas así que va a ser como un non-stop de curvas y puertas de montaña y carreteras que bonito de estas zonas del pirineo francés son preciosas como está todo de como se llama esto de escarcha se ve blanco ahí de la escarcha que hay mira las vacas como comen ahí la cremallera porque se me cuela el aire y hace fresquillo estamos a unos 10 grados más o menos pero con la humedad que hay se siente que sean menos como petardea esta mañana hemos arrancado las motos cuando están frías además que hace pues eso hace frío la humedad que está el motor muy frío suena espectacular esta moto y cuando das un golpecito de gas pega unos petardazos en frío bueno lo suele pegar también en caliente pero en frío son todavía más bestias la verdad ahora me gusta o sea llamadme raro pero me gusta hacer un viaje ver la moto y verla sucia porque es como sinónimo de que la moto de que habíamos dado guerra de que ha disfrutado vale no es por aquí es por aquí arriba quincalier y court court touch arts managers es como un todo a 100 pero en francés mira qué bonitos tío qué plazas son muy bonitos los pueblos aquí en francia en el perineo son muy bonitos se ven muy tranquilos suele haber pueblo muy pequeñito pero la verdad es que tienen mucho encanto tío nada perderte en ellos cinco minutos verlos un poco mira mira qué catedral de mira que church mira que catedral tío son estas catedrales a mí me encantan son muy bonitos estas catedrales que son así hacia arriba tan picudas a ver gasolina es curioso porque estas casas que se ven aquí en estos pueblos que por fuera se ven casas antiguas de mucha madera como muy por dioseras por fuera aunque bueno depende como me gustan bastante pero es que por dentro de esta gente muchas veces a menos las que yo he entrado las tienen reformas y las pueden tener llegar a tener muy muy bonitas sabes que por fuera es como meh pero lo cierto es que una vez entras dentro de la casa y dices joder esta mañana ha estado mirando webcams porque por internet hay tú buscas webcam y la zona que quieres ver y a veces hay cámaras digamos con las que puedes ver imágenes fotos o vídeos en tiempo real de lo que hay y hemos visto que hay nieve o sea que vamos a ver nieve en turmalet vamos a ver nieve también yo creo desde guret hay una carreterica en guret que hice una vez a mí no me gustó mucho porque es muy estrecha y me da un poco de vértigo pero es una carretera que haremos hoy antes de llegar al turmalet es como una especie de garganta tú vas por la piedra es muy estrechito pero es muy guapo de ver la verdad a nivel de vistas es un 10 a nivel de carretera para disfrutar en moto pues yo al menos no disfruto mucho porque lo que os digo es estrecha hay tramos que si vas con una moto pues hay que con cuidado de no abrirte mucho y que el coche tampoco lo haga entonces yo voy un poco como sufriendo pero lo cierto es que las vistas son muy chulas pero aquí es que en francia hay mucha carreterilla o sea en el perineo francés te pones a mirar google maps y ves chorrocientas carreteruchas que pasan desapercibidas fácilmente pero que si te metes por ellas descubres zonas muy bonitas mira 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 qué bosques para andar hay unas zonas para pasear por aquí mirad qué terrenos tío mira la casa de allí mira 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 qué casitas con las vacas es de película de verdad de película esto es bonito de cojones además se ven algunos picos nevados que sobresalen guay a la derecha qué bonito qué bonito nieve tío nieve le está pegando todo el sol a la nieve y está reflejando como si fuera un segundo sol como huele a campo a estiércol ahora cruzaremos a la izquierda nos vamos hacia aquellas montañas nos vamos hacia las más espectaculares wow hay un montón de nieve ahí arriba Ha, 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 ha. A ver si... Eh? Si no sé, la vaig intentar posar allà. Ah, no, mira allà. Ok. Go up. Pues nada, acabamos de comer Y ya estamos encarando El Peak Dumidi, que es donde está el Tourmalet Esta zona es un no parar, es una auténtica pasada Mirad que río hay ahí a la derecha Baja caudaloso, eh Qué guapada Es muy bonita esta zona Del Pirineo, la verdad Hemos visto comiendo Ahora me parece que está llegando aquí a España También, bueno estamos en Francia Pero bueno, aquí a esta zona La avispa esta, la avispa asesina La conocida como avispa asesina Me parece que también se la conoce como avispa velutina Y me parece que hemos visto una aquí en el Pirineo Mientras comíamos, había un par de avispas normales Tocándonos las narices Como siempre, odio las avispas Las abejas no se meten con nadie Son súper monas, están ahí yendo de flor en flor Cogiendo polen Pero no incordian Pero es que las avispas incordian una barbaridad Se te van a ir a la comida Se te meten en la bebida Y teníamos a dos avispas ahí Tocándonos las narices Y aquello que de repente hemos visto Que ha aparecido una Cerca de donde estábamos Y se ha posado en el suelo Una avispa velutina de estas Era enorme No sé, de la base de que tenía de largo El tamaño de una falange Era muy grande Muy grande, no sé Para lo que estoy acostumbrado a ver Era muy grande Y con estas avispas Se está causando bastante revuelo Hay gente que se raya bastante Porque los medios de comunicación también son un poco Generan mucho el armismo Y parece que las avispas estas La avispa velutina o la asesina Vaya ahora aquí a matar a personas A picotazos Y no es así De hecho creo que la picadura de esa avispa Dicen que es similar a la de una avispa normal y corriente Digamos que su intención de picar Pues también suele ser la misma No es que sea más agresiva con las personas Lo que me parece que sí que es muy agresiva Es con otros bichillos Por ejemplo con las abejas O creo incluso que con otras avispas Porque de ahí viene su nombre De avispas asesinas Pues las cepillan Que da gusto Buah estas vistas sí que son de postal La gente que viva aquí no vea Yo siempre pienso lo mismo Imagínate vivir aquí macho Hombre para algunas cosas mal Para algunas cosas se llevaría mal Porque aquí no hay nada Pero para otras Para disfrutar de la naturaleza Es de lo mejor En calidad de vida en líneas generales Yo creo que ganas una barbaridad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!